Es de San Pedro, California Es de San Pedro, California Tanto que se nos enojara Que venga el gol de Los Altos El pino es potente Que lo dejo de esta lucha Es de San Pedro, California ¡Gracias! Borrachos y borrachas y borrachas. No lo más ustedes. Porque estoy en un mal lugar, estoy formando. Pero no huevo. ¡Estoy en un maldito! ¿Cómo así? ¿Estas maldito? ¿Estás maldito? No. Estás maldito. ¡Estamos bien! Y si logramos sacarte, va a comenzar la pelea, y no va a quedar ninguno. Y si logramos sacarte, va a comenzar la pelea, y no va a quedar ninguno.